Hola amigos, continuamos con otro video, miren, ahí está la banda de los retradores Amigos paisanos, la gente que viene del trono y les invitamos, sean bienvenidos también a su saludo El saludo es de su cordial amigo, el piquín de Carachío, quien les llevará la conducción junto con el ángel de la amistad Todavía no llega, pero ya en un ratito más llevaremos la conducción enterita Sale a filmaciones Luna, bienvenidos el día de hoy, filmaciones rojas también, compañero, bienvenido Calla de Carachío Y el mexicano y el colombiano también ya presentes el día de hoy Muchachos, a la gente que no pudo venir, estas cámaras mágicas le llevarán detalle a detalle Allá hasta la Unión Americana y a muchas partes de la República, para los que no pudieron venir el día de hoy Sale, antes de empezar muchachos, ya los presentes el día de hoy No quiero empezar sin antes regalarle un fuerte aplauso al Santo Patrono Que es el motivo por el cual año con año, hacemos, hacemos las fiestas grandes Venga el aplauso para el señor de Chalma muchachos, venga compadito Ahí está muchachos de la banda, si me regalan una diana por favorcito para el señor de Chalma Y así es como estamos iniciando las fiestas grandes, 2022 Carachío Sean bienvenidos compadito Sale gracias a la empresa del pueblo que año con año hace la fiesta cada vez mejor Vaya de rechupete muchachos, la empresa del pueblo hace estas fiestas para todos ustedes Les menciono rápidamente, hay ganaderías que van a presentar a sus ejemplares tiernos por cierto Y si hay, vaya, toreros de una vez Muchachos, así es como estamos iniciando Si los toreros están listos y el capote, le damos inicio Venga el primer torete de la tarde tiernito para todos ustedes Están cordialmente invitados, todos, todos los que quieran torear Vénganse muchachos, vámonos Entonces así iniciamos con sonrecitos de la banda Le ponemos el sabor compadito Venga, el primero es Un toro tiernito, sale, es de los de mi compita El churri, si señor Y son los rabiosos de Carachío Así se llama la ganadería Y así lo presenta en Carachío Sean bienvenidos, vámonos Tóquenle muchachos Porque son los retadores compadito Bienvenidos Venga Feliz, venga Feliz Capoteros, venga Capoteros Suéltalo compita Migue Y mi compita Rino ya también haciendo labores Ahora voy a mirar mi tope Ahí sale muchachos, venga Ahí está el primer capotero mi compita Feliz Haciéndole la vuelta Venga Feliz, venga Feliz Vale muchachos Las fiestas de ustedes Venga a torear Eso Hola Chato Álvarez Hazle la segunda compadito Véngase Ahí va muchachos Dale, dale, dale Corre, 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 corre Arate hermoso Mira ya los El capote ya están haciendo más presencia Aquí en Carachío 2022 Así que sean Así que sean Así que sean Música Ale, así se saltó la primera maquilla de la tarde muchachos Bueno, vamos a la banda retadores Como pueden grabar, aquí está Ya llegó el ángel de la amistad también Ya presente para llevar la conducción De esta torre a la dos mil veintidós Muchachos, a la gente que viene Saludos bien, a la gente de la cañada Mi compita, a la gente de la mocha Ahí está, a la gente de galeras, de colonias A la gente del Guizar Ranch, bienvenidos el día de hoy A la gente de Cortazar, también hay gente de Cortazar Muchachos, gente de diferentes partes de la república El día de hoy, degusten, sí degusten esta fiesta En dos mil veintidós, el lugar exacto es Carachío Ahí está muchachitos, entonces si quieren una rolita Por ende, pues se la pedimos a la banda Que por cierto, estará en los carimpeos grandes En honor al señor de Chalma Ahí está, sí son los retadores, compañero Hola muchachos, alguna rolita que quieran Allá enfrente, Chato Álvarez No sé, una rolita, María Mitotes También ya presente el día de hoy ¿Cuál? ¿Cuál? Ey, ey, sí ¡Linche, María Mitotes, vale! ¡Háles, mexicano y el colombiano el día de hoy! ¡A la gente de Cállama! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuelto, bueno! ¡Te vas a ir para un piso! ¡Sí, sí! ¡Ahora, Joaquín! ¡A la gente de Cállama! ¡Love! ¡Buen Chállama! ¡Así, sí, sí! ¡A la gente de Cállama! ¡A la gente de Cállama! ¡A la gente de Cállama! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!